Muy buenas gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a lo que va a ser una pequeña presentación para este canal. Bien, como estaréis viendo, soy jugador de League of Legends y no, no he cogido field, mi rol es el de support. Sí, soy uno de esos pocos que le gusta recibir los palos por el equipo y eso es lo que quiero enseñaros. Este canal va a ir orientado principalmente a este juego, al League of Legends, a jugar partidas en el rol de support, intentando ayudaros a mejorar en esta desconocida posición. Aunque no descarto jugar otras posiciones más adelante. ¡Ah, qué coña! ¡Hola! No sé cómo explicar el origen de este vídeo, pero hoy en el directo, bueno ayer, perdón, en el directo a la gente se le fue la cabeza, en particular a uno de ellos a los que más alucho, y este vídeo va en su honor. Me dijeron que cuántos subs por una guía de jungla y aquí la tenéis. Y nada más y nada menos que con el papucho Malphite reventando el mundo con su maravillosa skin de Malphite Treble. Tengo otras peores, porque tengo otras peores. Tengo la, por ejemplo, la de Malphite Mecanizado, pero es que nada se compara a la grandeza de Malphite Treble. Así que, sin más, os voy a traer lo que me han pedido. La guía definitiva de jungla, Malphite jungla, full AP, como Dios manda, porque no voy a comprarme otra cosa. Literal, full AP. Me voy a hacer la Golden Ult, gente. La Golden Ult, para quien no lo sepa, es esa habilidad de Malphite tan característica. Es tirar la puta R y cuando tiras la R convertirte en dorado con un pedazo de Zonias. Así que, vamos a disfrutar de este vídeo. Espero que os lo paséis bien. No espero que tenga tampoco muchas visualizaciones. No espero que sea algo realmente increíble. No sé si serán extractos de la partida o la partida como tal. Porque al fin y al cabo me han pedido una guía. Y yo puedo traeros una guía, puedo explicaros cómo mis pensamientos de persona mediocre, jugador de oro. Pero, funcionan a la hora de decidir qué campamento suele hacer, qué líneas gankear, etc. Es que yo creo que puede ser medianamente interesante. De igual manera, es posible que lo edite de la forma más cutre que pueda. Porque, bueno, ya sabéis que mis habilidades de edición no son la gran cosa. Pero intentaré, por lo menos, hacer algo divertido en el caso de que sea así. Pero, bueno, estamos en nuestro equipo con Sona, Sivir, una botlane que contra estos dos, pues muy posiblemente, vayan a comer una polla enorme. Porque esto es bastante agro y esto es bastante de chill. Mientras que, bueno, en el resto del equipo tengo bastante miedo. Shen, Seth, Seth me da mucho asco. Evelyn me da muchísimo asco. Así que, a ver, ¿con qué es con lo que nos encontramos? Malfite va a tener un clear de chill. ¿Vale, gente? Vamos a tener un clear de chill. Vamos a estar tranquilísimamente farmeando. Y gankearemos cuando podamos. Que va a ser básicamente cuando tengamos la ulti. Tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿vale, gente? Tampoco hay que complicarse mucho la vida. Ahí están bien, perfecto. Nos vamos a hacer el full clear, ¿vale? Vamos a intentar subir a level 3 con estos campamentos. Bueno, intentarlo. Vamos a subir a level 3 con estos campamentos. Que iremos más que sobrados. Y el objetivo será subir lo más rápido posible a nivel 6. Porque si no, vamos a comer pito. Sí que es cierto que también algún cankeillo que otro estaría bien. Últimamente estoy cambiando bastante mi playstyle. Y diréis, que hace que me suda la polla. Yo he venido aquí a ver si haces algún tipo de misplay o algo por el estilo para reírme. Pues no. Vais a ver posiblemente lo que es el mejor malfight de la historia. Las últimas partidas que me he jugado son todas de quedar... Y esta no va a ser distinto. Vais a ver, insisto, posiblemente al mejor malfight de la historia. Así que vamos para allá. Limpiamos los picuchillos. Que con este personaje... Pues no creo que tengamos tampoco muchísimo problema. Debería estar pegando por aquí. Porque ya con la W pego en área. Pues bueno. Que diréis, que hace que no explique las habilidades del personaje. Os lo voy a explicar. Porque me han pedido una guía. Y yo tengo una guía. Así me gusta que mi botlane vaya haciendo cositas buenas. Mientras yo no hago absolutamente nada. Nos subimos el chorizo. En honor a Mark. Ya sabéis. Fragmento sísmico. Sois malísimos. Doble de zona. Está bien. Ya sabéis. Fragmento sísmico. Habilidad que nos permite robar. Velocidad de movimiento de los rivales. Y obviamente nos va a venir muy bien para gankear en niveles tempranos. Joder. Pienso que soy Canecro. Jugando al Genshin. Jugando al LOL. ¿Qué será lo próximo, gente? ¿Qué será lo próximo? En fin. Vamos para allá. Pillamos el blue y nos gankeamos top. Que está muy puseado. El buen incauto, gente. Menudo gilipollas. Me voy a pillar. Es esa... Buah. Qué ganas tengo de ir para arriba ya. Voy a smitear esto lo más rápido posible. Y a ese le voy a pegar un gankeo. Que va a flipar. No se espeje claro. No se espera. No se espera. No se espera que le vaya a gankear la roca. Lo que voy a tener es algo de cuidado. Está ahí la Evelyn, ¿eh? Gente, necesito ayuda. ¿Vosotros podéis? ¿Me ayudáis? Hola, Evelyn. ¿Hola? Pa, 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 la roca. Pa, la roca. Pa, la roca. El chorizo. ¡Todo en Dios! ¡Sí! Iréis, ¿por qué flasheas? ¿Qué haces si ya se había muerto? Que note que no tengo miedo Que note que no tengo miedo Que es lo importante, lo importante es la actitud Gente, no como vayan las jugadas, de verdad Lo importante es que los rivales noten Que no tenéis miedo, que vais a ir a por todas Y con esto, pues lo he tenido que demostrar Lo he tenido que explicar No tengo ningún tipo de miedo, el flash no me hace falta Así que, de nuevo Lo gastamos y vamos para adelante De verdad, aplicando en vuestras partidas Sé que es un consejo que no mucha gente da Pero ya os digo yo que el Poderío que demuestra una persona flasheando Para nada, no lo tiene Absolutamente ningún otro Por mucho que te hagas una play increíble Te haces un insect con Lee Sin, te haces yo que sé El Surima Shuffle con Azir Y diréis, ¿qué estás diciendo? Pues eso, que flasheéis al aire Que se note el poderío, gente Y si podéis hacer control 7 Pum, maestría 4, que esa es la que duele La maestría 4 es la que duele que te saquen Así que nada, nos vaqueamos, gente Después de una buena labor realizada Y yo creo que me voy a subir el choricillo Realmente para farmear Lo interesante sería subirme la E Pero creo que me voy a subir el choricillo Para gankear lo máximo posible No lo sé Me voy a subir el choricillo Voy full caliente, gente Aplicamos el máximo daño posible Con esa habilidad que aplica daño mágico Así que, sin más Escalamos full AP, gente Vamos para allá Objetivo De la build La que nos recomiendan ¿Vale? Vamos a llevar ecorrúnicos El ítem de jungla de AP Que bueno, sé cómo se llama Porque lo acabo de leer Y luego vamos a por el Zonia ¿Por qué el Zonia? Porque mola Ya está No hay mayor explicación Tirar el Zonia Siempre mola Después de un ultimate Así que nada Primer gankeo realizado Satisfactoriamente El objetivo sería ahora Llevarnos también esto de aquí Para que no se le pueda llevar la Evelyn Ya sabéis que los cangrejos, gente También Este vídeo es divertido A la vez que didáctico Me cago en la puta Se lo ha llevado Los cangrejos son Un campamento de la jungla Muy importante para los junglas Porque da muchísima experiencia Así que nunca le robéis los cangrejos A vuestro jungla O me cagaré en vuestra puta madre Se muere nuestro Zed No nos ha muerto Perfecto Ha perdido incluso la ultimate Nuestra amiga Esto es un gankeo Perfecto Matamos Matamos ¡La loca! Dios Perfecto Estamos bien El de top ha muerto Es momento de flamearle Yo creo que ha llegado el momento Pero nosotros estamos bien Tenemos dos cargas del Dark Harvest Dos cargas de cosecha oscura Que como sabréis Esta habilidad lo que nos permite Es cada vez pegar más Cuando peguemos A objetivos que estén A menos de X cantidad de vida No recuerdo cuánto Nos va a aumentar El daño No me acuerdo Yo qué sé Ni puta idea, gente ¿Qué más da? Que os lo pongáis Que hacéis mucho daño Hacéis pum pum Ya está No os preocupéis Vale, estamos cerca del 5 ya Nos haremos el red Nos haremos el full clear Buscando ese blue Para terminar el clear Subir al 6 Y buscar nuestro primer gankeo Con ultimate Gente Que es el verdadero power spike De nuestro amigo malpito Vamos para allá Nos hacemos red Shen dice que es nivel 6 Con lo cual tenemos su protección Estamos bien Estamos bien, gente Estamos bien Vamos a ver qué está pasando por aquí La botlane va dominando Y bueno Voy a subir esta partida Salga como salga De verdad Salga como salga Si sale bien Si sale bien Perfecto Y si sale mal Pues peor para mí Pero bueno Objetivo Obviamente ganar la partida Objetivo subir a diamante Gente No he subido a diamante en mi vida Ya os lo he dicho muchas veces Mi historia con el loro Os la he contado bastante Empecé en la season 3 Y mi pick elo Fue platino 2 Nunca he subido a diamante Es una espinita que tengo clavada Pero teniendo en cuenta Que juego muy poquito Realmente Pues no creo que lo alcance nunca Además de que a día de hoy Reconozco que soy bastante peor jugador De lo que lo fui en su día Cuando subía guías del LoL Gente Era buenísimo Ya sabéis que tenéis Mi pasado Por ahí por Youtube Tenéis algunos vídeos míos Del que hace pasado Cuando se hacía Llamar LuisCG PvP No sé qué games O WoW and PvP Games En fin Un nombre que da un cringe Que flipas Pero bueno Estoy orgulloso de mi pasado Me lo pasaba muy bien Hacía vídeos que no veía Ni mi puta madre Solo mis amigos De vez en cuando Porque lo abrían Y ya está Y sin más Interesante Interesante cuanto menos Cuidado Menudo puto subnormal Este se va a morir Es nivel 8 Gente Cuidado Que no, que no Que yo lo mato Que peligro Ni que pollas Vale, no Igual no Corre Corre Aceptamos La derrota La cogemos Con Me lo podías haber dicho Antes Pedazo subnormal Ahora ya no Creo que estaba muerto No me podía tirar La ulti Porque estaba muerto Si no me habría tirado Como un puto energúmeno Ya tenemos la ulti Gente Tenemos lo que queríamos Objetivo Gankear botlane Mirad esa zona Hay que aprovecharse Aunque la Sivir No está muy allá Zona carry Gente No Cuidado Hay que hacerse el blue rápido No vaya a ser que aparezca la Evelyn Ahí está Perfecto Me estáis tocando la polla Y vamos muy bien Y vamos ganando De por mucho Bastante Ya tengo el power spike Se van a cagar Vamos para allá gente Nos pillamos un pink Siempre hay que ayudar A la visión del equipo Gente Aunque bueno Realmente comprarte pinks Retrasa tu power spike Que es el máximo AP posible Nos trollea otra vez La botlane Se va a morir Nos están trolleando ¿Qué haces con exhaust? ¿Eres tonto? Madre mía Si es que Se llama top my island Si es que no juega No juega de carry Juega top O sea Juega ese rol De los autistas Quien juega top Tiene problemas serios De verdad Tiene problemas serios Pero yo me voy a tirar para abajo Zona necesito tu ayuda Zona ¿Qué haces gankeando mid? Ese trabajo es mío No me lo quites Voy a llevarme estos minions Que la Sivir no los va a pillar Los van a perder Así que mejor que me los lleve yo Que que los perdamos Pa 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 Y preguntaréis ¿Qué hace? ¿Por qué no estás jugando con Con la squad? ¿Por qué no estás jugando con los mods? Y os diré Porque si juego malfite Cuando Marque está en el equipo Me flameará Así que no lo voy a hacer No lo voy a hacer No vamos a robar el blue de la Evelyn Que con suerte estará aquí No está Aceptamos nuestra derrota Y nos hacemos el dragón Zona 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 Este señor es gilipollas Hay que tenerlo en cuenta Hay veces que en tus equipos Vas a tener a gente que es gilipollas Va a ocurrir Va a ocurrir Lo tienes que asumir gente Es totalmente asumible Totalmente asumible Totalmente normal Pero el objetivo es Flashear ¡Pah! Gilipollas De nuevo Que no tengas miedo Que noten que saben Que tienen que saber Que tu ulti Vuela Tu ulti No te importa gastarla Que noten el temor Mucho cuidado Shen Bien hecho De momento estamos bien El Shen está perdiendo en farmeo Yo voy ganando en farmeo Porque soy Jesucristo Soy muy bueno Y seguimos buscando El Zonias Gente Vamos para allá Nos hacemos otro ping Importante ayudar al equipo Gente Importante ayudar al equipo Ultimate En un minuto Hay que buscar también El máximo CDR posible Vale gente Máximo CDR posible Hay que buscar ítems Que nos den CDR Por ejemplo El Zonia nos da CDR Perfecto Y el siguiente ítem Me gustaría buscar otro Que no fuese full AP Porque realmente me gusta Intentar Llegar al cap de CDR Que recordad Son esos 40 de CDR Creo Por lo menos Cuando yo subía vídeos En su momento era un 40 Bien hecho Sivir Así me gusta Bien esquivado Ese escudo O sea Esa bola Bien usado Ese escudo Vamos a poner Este ping No lo voy a poner aquí Este ping Me lo quedo Vamos a Spotear a la Evelyn Evelyn No Eh 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 Está ciega Está ciega Gente Pa Mierda No No Ojo Dios Dios No se esperan Que llegue No se esperan Que llegue No se esperan Que llegue No se esperan Que... Eres gilipollas Pa 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 Han trolleado Gente Han trolleado Nosotros hemos jugado Perfecto Pero Ya sabéis que es todo culpa Del equipo Si hay algún tipo de error Si hay algún tipo de misplay Eh Podéis flamear Yo tengo el chat Desactivado Vale gente Esto es algo que también Os quiero mencionar Yo tengo el chat Desactivado Porque Tengo un Historial Bastante conflictivo En lo que viene a ser La toxicidad En League of Legends No quiero que me panee En mi cuenta Porque he perdido Bastante dinero En este videojuego Con lo cual Nos curamos de espanto Quitamos el chat Y evitamos flamear Porque no merece la pena No merece la pena Gente No merece La pena En fin Nos vamos a por nuestro red Tenemos el pink Tenemos el pink El pink lo voy a colocar Ahí Vale gente Hay ciertos puntos En los que colocar Vuestros guardianes De visión Es bastante más Eh Importante Que colocarlos En otros puntos Pero realmente Con colocarlos Está bien O sea Hecho Lo voy a poner aquí Lo he hecho Lo voy a poner aquí Para asegurarme De que no me ven entrar Me van a ver Lo cual es un problema Pero me puedo quedar Aquí un ratito Voy a hacer como que no Voy a hacer como que no De nuevo Para que Luego mi entrada Sea más espectacular Vale gente Vamos a hacer Que se confíen Que piensen Que he puesto el pink Y que me he pirado Para luego Cuando se acerquen ahora A quitar este pink Ahí está Lo veis Hacemos pa 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 Y se viene el TP No es suficiente No es suficiente Nos vamos Pero si Vineras gilipollas Sen hijo Vas a hacer algo Eje Buen taunt Ahí está Ahí está Tiene menos velocidad Soy una roca No me hace daño Tus bolas No me ha seguido Mi equipo Igualmente muy worth Gente Muy worth Muy worth Nos hemos llevado Varias cargas Del dark harvest Lo cual es punto positivo Y nos acabamos El brazalete De la buscadora Para así tener Un poquito de armadura Aguantar un poquito más Me he hecho daño Cuando he golpeado La mesa antes Lo cual está saliendo Bastante bien No estoy escondiendo El minimapa ¿Por qué? Porque no tengo miedo De los gosteos Gente No tengo miedo De los gosteos Me diréis ¿Qué hace? Esto no es un directo Es un vídeo Y yo diré Cállate No tengo miedo De los gosteos Y lo demuestro No escondiendo el mapa No como esa gente Que esconde el mapa No, no, no Yo digo por dónde voy No tengo ningún tipo de miedo Pero veis Ha funcionado Se han confiado Han dicho Uy Se han puesto el pink Y se ha ido Y ha venido aquí Todo confiado A decir ¿Qué está pasando? Y se ha comido Mi tremenda polla Luego nuestro amigo Shen Nos ha ayudado bastante Así que está Bastante, bastante bien Nos está llamando Mango Loco Por el chat No lo estáis viendo Porque lo tapa Mi tremenda cabeza Pero Mango Loco Estoy ocupado Grabando Espero que lo entiendas En la siguiente partida Requeriré De tus servicios De AD Curry Acabo de comer Y me estoy ahogando Evelyn por abajo No vamos a gastarle El smite Muy importante gente Se acerca el dragón Dragón infernal De los importantes Dragón de los que hacen Hacer chunchun Más fuerte Con los dragones infernales Pegas más Entonces Me muero Entonces Es bastante importante Que este dragón infernal Lo podamos pillar Para así hacer El máximo daño posible Y esta se va a morir ¡Pum! ¡La roca! ¿Ande vas? ¿Ande vas? Claro Es que te pasa por Te pasa por curioso Te pasa por curioso Y más Y más 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 Dadme más Dadme más Dadme más Dadme puto más No esconderé mis habilidades En este videojuego Gente Si no soy profesional Es porque no he dedicado El suficiente tiempo Soy muy bueno Soy increíblemente bueno En este videojuego Y me llevo El dragón Sin necesidad De tirar smite Facilísimo Sencillamente Facilísimo Vamos buscando Vamos buscando la parte De AP Buscar la parte De lo que viene a ser El Zonia Es secundario Y de hecho Como no podemos Terminarnos el Zonia Nos compramos Más AP Podría esperarme Hacerme las botas Podría esperarme Podría esperarme Acabar el El Zonia Podría Pero Así pego más Punto positivo También Vamos para allá Vamos a por nuestra jungla De top Que lo estoy ignorando bastante Aunque el Sien Está haciendo un muy buen Trabajo Por cierto Tenemos alguna prema de A priori No tenemos ninguna prema de Mientras que en el equipo rival Nuestra botlane Está trolleando mucho En especial nuestra Sivir Que parece ser bastante Que tiene round Lo que no saben Es que voy para allá Y como vaya para allá Vais a tener problemas Tengo flash en breves A ver Como nos podemos Preparar esto Vamos a hacernos esto Que se confíen Que piensen Que está solo la Sivir Que es basura Es un jugador patético Ahí está Y ahora Cuando estén ya más confiados Recargamos el Luden Sobrevivimos Gente También es importante No queremos dar un shutdown Damos 300 Más 300 de la kill Eso es mucho dinero Así que nos vamos Aceptamos que ese No era nuestro momento Nos vamos a por el blue Con suerte Que no creo que esté Porque seguramente Se lo haya hecho El capullo del set Correcto ¿Por qué? Porque Sivir es malísima Todo es culpa de Sivir Todo lo que pasa en esta partida Gente Es culpa de Sivir Y esto Esto está ocurriendo Gracias a que le va No Es mío Qué pollas Qué, qué, qué Qué, qué Ahora qué Ahora qué Eres inútil Eres inútil Has venido a por mí ¿Habéis visto la labor Que he tenido, gente? ¿Habéis visto la labor Que estoy teniendo Contra este jugador? ¿Cómo lo estoy anulando Totalmente, gente? ¿Lo veis? ¿Lo notáis? Me tira la hoja del rey Punto positivo también Estamos haciendo gastar Los recursos a los rivales Bien hecho Invadimos Diveamos Nos llevamos la Dark Harvest Perfecto Estamos bien Nos llevamos la Dark Harvest Y no se espera que le tiremos la ulti Pero Va a llegar de un momento a otro Venid, venid Venid, gente Venid Vamos a divear Vamos a divear Shen Shen, eres gilipollas Claro Quédate Vamos a divear ¿Por qué? Porque no tenemos miedo Y cuanto menos se lo espere ¡Pum! ¡La roca! Y ahora entramos Sacamos maestría Esmiteamos para ayudar a nuestro compañero Corremos No ha salido bien Lo hemos intentado Es importante también intentarlo, gente Hemos overextendado Es bastante probable Pero Hemos demostrado que no tenemos miedo De nuevo Importante Demostrar poderío Que sepan que no tenéis miedo Se va a morir El que se acerque se muere ¡Claro que sí! Es que No pueden contra la roca Contra la señora Sorda Sí Hostia, cuidado Gilipollas ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Cuidado, gente Que no somos muy tankis, eh Mientras tanto Nuestra Sivir está haciendo algo útil En toda la partida Que es hacer un agujero en bot Así que No está de todo mal Esto que está ocurriendo aquí Aguantamos La roca Nos morimos, gente Está bien, está bien Hemos conseguido abrir un agujero en bot No está de todo mal Podría haber sido mejor Podríamos haber sobrevivido Y no haber dado ese shoutdown Si hubiésemos tenido zonias Quizá fui un poco greedy Quizá fui un poco greedy Haciéndome el zonias antes, gente O sea, no haciéndome el zonias antes Buscándome esa Ese AP extra Demasiado greedy, quizá Pero de nuevo Saben quién manda Aquí saben quién manda Saben que tenemos la R A pedir de... En cuanto tal En cuanto la quieran La piden, la tienen La piden, la tienen Gente, por cierto Llevamos esta runa de aquí Cazador definitivo ¿Para qué? Para bajar el CD De nuestro ultimate De nuestra definitiva Lo máximo posible Por cada kill que tengamos en los enemigos Ya lo tenemos 5 de 5 ¿Por qué? Porque soy buenísimo Esto es como las ultis del Lanatsu Yo las tengo todas Al tope Así que... Perfecto Vamos para adelante Vamos para allá Que por cierto, gente Si os está molando el vídeo Dad un pedazo de like Que no sé si haré más cosas por el estilo Porque... Joder, fuera coñas Me lo estoy pasando bien ¿Cómo no, no? Jugando la roca ¿Cómo no me lo voy a pasar bien? Y dominando tanto como estoy dominando Que también es importante Perfecto Si es que... Con un equipo tan carreado por mí Es totalmente normal Que las partidas salgan bien, gente Es totalmente normal Que las partidas salgan bien En fin Vamos para el medio En el momento en el que alguien se acerque Pum Ultimate a la cabeza Que sepan que la roca es potente Me la pone a mí ¿Por qué? Porque tiene miedo Sabe a quién tiene que... Sabe a quién tiene que ultear Básicamente ¿Qué haces? La roca Y nos vamos al dragón Con el trabajo bien hecho Nos vamos al dragón Con el trabajo bien hecho, gente Y te está carreando el Zed El Zed es una mierda 11-1 Es una mierda Hacemos esto lo más rápido posible Teniendo en cuenta que soy una roca Va a estar complicado Es posible que... Zed, necesito tu ayuda ¡Hijo! 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 ¡Eres tonto! ¡Claro! 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 Como me muera por tu culpa Te reporto ¡Claro que sí! Si es que hay que explicarle a la gente Que es tontita Hay que explicarle a la gente Que es tontita Amigo, por aquí No vayas para arriba No haces nada arriba Ven a mí Ven a mí Yo te ensueño el camino Vamos con las botas De penetración mágica Tengo miedo de la hostia Que vaya a pegar Tengo bastante miedo En fin Vamos para allá Pillamos el blue Para tener el máximo CDR posible ¿Cuánto llevamos ya? 20% Habría que buscar Otro ítem de CDR ¿Cuál? No lo sé Proto Proto cinturón Posible Es que no me quiero hacer este ítem Que es... Que es una mierda O sea, no es una mierda Es buenísimo Pero me hago resistencia mágica Eso es como aceptar Que tengo miedo Y no No tenemos miedo No tenemos ningún tipo de miedo Así que no me lo voy a hacer Dirás que hace CDR Te viene bien para tirar más ultis Me da igual Si tengo que... Si para pagar el precio De tirar más ultis Tengo que reconocer Que tengo miedo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque no tengo miedo Vale Estamos bien 537 Estamos bastante bien Este tío está muertísimo Voy para allá, amigo La boca Me la ha robado Bastante feo, gente Nos hacemos esto Tenemos ultimate Ahora en 40 segundos Vamos hasta arriba, gente Y no queréis saber Cuando la suba A nivel... No No matéis más Así es imposible Ganar una partida bien Aún no he hecho El golden ult Ven, ven, ven 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 Ven, ven, ven Me ha dado No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Tengo ulti en 5 Y ella no lo sabe Ella piensa que la tengo ya ¿Por qué? Porque está bien tener miedo Pero sabéis que está bien ¡Pum, pum! Bajamos la velocidad de ataque Y perdemos Estrepitosamente Pero de nuevo Golden ult Gente, golden ult Os lo tenía que enseñar No podía acabar el vídeo Sin... Sin enseñaros Este movimiento Que aprendí en... En Corea He trolleado la partida No lo sé Igual sí Pero me suda el pie No, esto no lo quiero Hemos quedado que esto no lo quiero Vamos a hacernos el máximo AP posible Vamos a tener que hacer esto Vamos a hacernos esto Pero con... Empezando por la parte... La parte buena La parte de AP De hecho no tengo que pillármela aquí Como una puta Mmm... Tengo que hacerme esto, gente De nuevo No es porque tenga miedo De verdad He demostrado que no tengo miedo Ningún tipo de miedo Ningún tipo de miedo Claro que sí No lo matéis No lo matéis Dejarle vivir Que no te... No tienen ni idea de... De... No sé No sé cómo explicarlo Es que es algo que... Se tiene o no se tiene Como jugador Se tiene o no se tiene Como jugador Y es algo que no están teniendo Que es el... El... El mojo Es el mojo No lo tienen No lo tienen Gente Vamos bastante bien 5-4 118 minions Por detrás en farmeo Pero porque Nosotros farmeamos campeones Gente Quita eso, hija Vamos a hacernos este red Por supuesto Al que pase lo escamocho Ten cuidado ahí, amiga Que está el... Que está el que te cuento Llévate esto ¡Pum! ¡La roca! ¡Corre mal fey! ¡Ah! ¡Ah! Es que no puedo demostrar más De lo que ya demuestro No puedo demostrar más De lo que ya demuestro El único problema Es que llevo demasiadas asistencias Y creo que es Una mala... Una mala referencia A cómo estoy jugando esta partida Me merezco más kills Me merezco más kills Pero bueno Espero que os esté gustando el vídeo, gente Espero que os esté molando el vídeo Ahí en 2.0 Esto es como un vídeo De Canecro Pero... Pero, joder Es que con cámara y todo Viendo una cara bastante más fea Que la del Papa Canecro Pero... Pero, joder No está tampoco tan mal Creo Alguno puede pensar que sí Eso es mío, eh Me cago en tu puta madre ¿Eres tonto o qué? ¿A cuánto tengo la ulti? 47 segundos No voy a hacerlo Iba a tirar ulti y smite Pero no lo voy a hacer Porque aún me queda Ultear al tío que va a venir a por el blue Es más importante Este blue es mío, eh Ni se te ocurra Vale Teleport Aquí Muertísimo Pero, hija Eres tonta ¡Pum! Es que tengo que ayudar A los pobres tontos estos Que trolean Trolean Es que trolean Si no le tiro ahí la ulti Se me muere Y claro No, es que madre mía El jungla... Madre mía Madre mía He de decir que estoy recibiendo bastante daño Mucho cuidado Tiramos el chorizo Ganamos Estamos bien Recuperamos vida Y nos acercamos con una ulti Ya prácticamente recargada ¡Cuidado! Estas de mi... Estas de mi... De mi estilo Este jugador es de los míos Si me gusta... Si me gusta todo por la kill Ganar la partida secundario Está aquí Yo me lo creo que está aquí Vamos Si no está aquí Me decepciona Me decepciona profundamente A la mierda La... La midfortune Y en cuanto lleguemos En cuanto lleguemos No le dejamos ni pensar gente No le dejamos ni pensar ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ni pensar gente Ni pensar, ni pensar El enemigo no puede saber Qué es lo que planeas Si ni siquiera tú mismo Sabes lo que vas a hacer Y ya está gente Demostrando poderío Hasta aquí esta guía de jungla Hasta aquí esta guía Se me ha puesto En Zonia En CD Y me he muerto igual Este juego está mal Rito Arreglar este juego En fin gente Hasta aquí la guía de... No quieren terminar la partida Porque son gilipollas Hasta aquí la guía De cómo estompear una partida Con Malphite Jungla Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y os voy a dejar Con un pequeño bonus clip Que he grabado antes De este vídeo Para que veáis Que en este juego Bueno que no En todos los juegos Tengo suerte Así que Espero que os haya gustado Si queréis más contenido De League of Legends Por favor Hacedmelo saber En los comentarios Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Hola! Estamos aquí Por cierto voy a encender el foco Estoy aquí con Mario Hola Estoy cumpliendo mi promesa Esto va a ser parte Del bonus clip Del vídeo De guía de jungla Que vais a tener en el canal Jugando Malpito Así que gente Espero que disfrutéis De este vídeo No sé si esto Lo habré puesto al principio Lo habré puesto al final Es un vídeo meme Sinceramente No creo que suba Nada de LOL Pero Vamos a poner esto De bonus clip Porque ya que he tenido Que tirar de tarjetón Que se viene el gachapón Por culpa de Mark Porque para que me perdonen Le he tenido que comprar una skin Bueno le he comprado una skin A todos mis queridos mods Porque las quiero mucho Eh Mario no ha salido muy beneficiado La verdad Pero yo tampoco En mi defensa diría que yo tampoco Me he comprado ya que estaban Estos orbesillos Que siempre me molan bastante Abrirlos Y bueno Teniendo en cuenta que Últimamente tengo suerte En los gachas No os voy a mentir En este no En este la verdad Es que me llevo estampando Unos cuantos días Con estos orbesillos Pero bueno A ver si tenemos suerte Vamos a abrir estos dos Continuamos con la buena suerte Mario También te voy a decir No me estás compartiendo Ah pues tienes razón Cuando tienes razón Tienes razón Mario Si es que cuando tienes razón Tienes razón Venga La primera ha sido Katarina Comando ¿Vale? O sea que XD No, no Ahora abro las 10 Pero Tenía 12 ¿Otra puta mierda? Vamos bien eh Vamos bastante Bastante bien Tengo Nunu Pie grande Vale Lux ultimate Hostia No Ya me jodería Este juego se ríe de mi ¡Pum! ¡Diez cosas! Esta skin la tengo ¡Qué feo! ¿Pero qué pasa? Esta chula ¿Pero qué es esto? Esta chula No voy a jugar Zoe en mi vida Pero esta chula ¿Qué es esta? Mierda Es Twitch tío Es la última Pero es que Irelia No me gusta jugar No me gusta Claro ¿Qué requiere manos? Eh respeta Kaelin Poppy Cervatilla Y Akali Luna sangrienta Y ahora viene Y ahora viene El momento Del reroll Porque se va a ir a tomar por culo Esta Esta Y esta Y vamos a sacar Lux ultimate Bueno Se va a ir a tomar por culo Esta Es la de La de Poppy La de Fiora Tengo la buena Y Poppy ¡Vamos para allá! Let's go Lux ultimate Lux ultimate Lux ultimate ¿Cofre? Ojo Cuatro cosas ¿Eh? Cuatro cosas ¿Eh? ¿Ya ve? No No Y es que me ha ido ¡NOOOOO! Eh Poco se habla Que en tres días Te ha sacado Tres o quince ¡NOOOOO! Es todo menos yo Y creo que lo tengo repetido ¡SII! No pero lo rerolleas Por uno No, no, no Creo que lo puedes rerollear Por un emote aleatorio ¿No? ¿Ves? Me suda el pie Yo tío No Tres en Tío Tío Tres en Tres en Tres en Twitch Irelia Zed El último reroll Es si lo está falso Bueno Hasta luego Espero que os haya gustado De nuevo No sé si a donde habré puesto este vídeo Imagino que al final del vídeo Así que Espero que os haya gustado Que lo hayas pasado bien por lo menos No sé cuánta gente habrá visto esto Muy posiblemente muy poca Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego